A continuación, presentamos a ustedes un audio que muestra claramente el modus operandi ocupado para extorsionar empresarios. Dicho audio no forma parte de la carpeta de investigación y por ello es posible reproducirlo públicamente. Pues lo que hablábamos a la vez que fue lo de que se querían meter ahí al predio, ¿te acuerdas que llegué en la tarde? Lo de la policía, esto que a unos güeyes le pegaron a los trabajadores, le comentaba del monto que era muy como exacto 272 mil hasta con 2 mil pesos. 17, 18 habíamos visto algo así. Entonces comentamos que nosotros sentíamos cordial porque ya se había presentado, pues eran 50 mil pesos. En total, exacto. Es que mira, ya vivimos 660 mil pesos, que es lo que era por oficinas. Eso si lo divide son 41 mil. Así es. O sea, ya estamos ya. Ya nada más, aquí no nos hace el carro. Entonces, es eso, yo... Porque hay que decirle que son los mismos metros cuadrados. Yo sugería que fuera eso, ¿no? 50 mil pesos, ahora el P de Estación Alcaldía todo maneja un costo por vivienda. ¿Todo qué? Yo lo que diría es, oye, ya vivimos 41 mil. Aquí no es por viviendas, nada más el cambio. Porque si no son como 3 mil pesos, o sea... 3 mil pesos, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 1 mil, sí. Pues yo no lo manejaría así. Yo lo manejaría como 50 mil. Es como la prórroga. Pero la prórroga no está por depa. No rogan, nos pidieron 20. Yo lo manejaría así. Le diría es un cambio, muy salvo nuevo. Vamos a intentarla. Sí, claro. Y si no, ¿cuánto te da 5 por 16? Pues son 50, 6 por 5, 30, 80, ¿no? Si no, pues nos podemos ir a 80 más 20, sí. Pero empezar con 50, más 20. Vamos. ¿Está bien, gracias? Si no, 5 por 16. Por estos hechos, damos a conocer que solicitamos y obtuvimos de un juez de control, órdenes de cateo, así como de aprehensión, en contra de César N y Elvia N, por la probable comisión de los delitos de ejercicio legal y legal del servicio público y extorsión, respectivamente. No obstante, al momento de que los detectives de la policía de investigación buscaban cumplimentarla, dichas personas ya no se encontraban en sus respectivos domicilios. Por tal motivo, se han solicitado a la Oficina de Interpol México, por medio de la Fiscalía General de la República, la emisión de las notificaciones, conocidas como fichas rojas, así como alerta migratoria. Si usted logra identificarles, fue víctima de sus conductas o conoce de su paradero, le conminamos a dar aviso inmediato a las autoridades para evitar que estas personas permanezcan sustraídas de la justicia. Las investigaciones continuarán hasta dar con las personas responsables de estos hechos, así como de aquellas quienes se encuentran a la cabeza de esta red de corrupción.